Estas dos personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional luego de que los manifestantes los denunciaran, al parecer porque estarían haciéndoles imágenes clandestinamente. Sí, específicamente acá en la pastoreta de la alcaldía, una persona estaba haciendo filmación del personal que estábamos llegando, congregándonos, pero se logró identificar y se le entregó a la policía para que hiciera el trámite correspondiente de identificar y mirar quién es esa persona. Nosotros no sabemos quién es, ni dónde viene, ni nada, pero sí nos parece la forma sospechosa en la que nos estaban filmando las delegaciones que estaban llegando. Bueno, primero que todo hay que decir que llevaban dos horas dentro de la marcha, nosotros ya los teníamos identificados. Nosotros estábamos ahora buscando primero con los que vienen marchando, con los líderes a ver de dónde pertenecían, no dieron razón. Después nos damos cuenta que la filmación la estaban haciendo en una forma clandestina, es decir, un bolso, le tenían un hueco y por ahí filmaban. Entonces llamamos de una vez al comando de la policía para pedir la identificación. Inicialmente dicen que son de la Sijín, cuando está la policía de frente y la misma policía los demienten que son de la Sijín, plantean que son del DAS. Pero resulta que todo Colombia sabe que el DAS se acabó hace rato, menos ellos. Estas personas fueron llevadas a las instalaciones de la seccional de investigación criminal Sijín del departamento de policía Magdalena Medio para identificarlos. Bueno, en horas de la mañana uno de los dirigentes de la marcha se acercó y nos comentó que había una persona que estaba tomando imágenes en forma clandestina. Nos acercamos, esa persona la individualizamos, manifestó pertenecer a un medio de comunicación de acá de la ciudad. Efectivamente se habló con los encargados de ese canal, algunos periodistas que estaban ahí y nos dijeron que efectivamente no lo conocían. La razón por la cual fue trasladado en compañía de una dama que se encontraba con él, fueron trasladados a las instalaciones de la Sijín. En este momento se está tratando de establecer quiénes son, qué personas son. Lo único que tenemos claro es que no pertenecen a la fuerza pública, no son miembros de la Policía Nacional y eso está plenamente establecido. Sin embargo, la Policía Nacional ejerció controles para garantizar la normalidad en esta jornada.